¿Qué posición mantiene su consejería con respecto al despido de una trabajadora del Grupo Alsa, que a su vez forma parte de CTA y, por tanto, recibe fondos públicos? Bueno, quiero interpretar esta pregunta en el contexto general, de una preocupación que yo creo que compartimos y que compartimos los grupos de la Cámara, creo que especialmente las fuerzas que nos consideramos de izquierdas, lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo y la vulnerabilidad que puedan tener distintos colectivos. Pero también quiero dejar muy claro que, en el ámbito de nuestras competencias, una vez más, nuestras consideraciones respecto de cómo se producen estas situaciones solo pueden valorarse cuando se puedan considerar incumplimientos de contrato o de legislación en materia de transportes. Esa es la posición, digamos, en la que yo, como consejero de Infraestructuras, de Medio Rural y Cohesión Territorial, puedo estar. En cualquier caso, porque además, evidentemente, en materia de transportes tenemos interlocución, tenemos interlocución también y tenemos solicitada reunión del Comité de Empresa de Alsa y estamos atentos a todas las situaciones que puedan suceder, distinguiendo claramente que aquello que tiene que ver con incumplimientos de legislación laboral tienen que dirimirse allí donde están las competencias o incluso que sean en una situación de vulnerabilidad de un colectivo. Y si eso deriva en un incumplimiento que podamos atribuir a los acuerdos y contratos que tenemos en marcha, en el marco de ese seguimiento de los contratos, sí podríamos actuar. Hay una diferencia clara compartiendo, como decía al principio, esa preocupación por la situación laboral de los más vulnerables, cuando sea el caso, si es el caso. Bien, señor consejero, sí, algunas cosas de las que dice yo las comparto, pero yo voy a ir un poco más allá. Le digo, mire, estamos a puertas del 8 de marzo y esta pregunta no cae así porque sí. Quiero decir que, independientemente de la fecha en la que estemos, siempre se dan estas situaciones de discriminación, pero yo creo que esto es incluso más pertinente ahora que nunca. La mayoría de los movimientos feministas de Asturias se ha puesto del lado de esa trabajadora y le explico por qué. Porque en la misma situación, exactamente en la misma situación que otro compañero, exactamente en la misma situación, una sentencia igual con una argumentación similar o prácticamente idéntica a la trabajadora. Ahora no se le readmite y al trabajador sí ante un despido improcedente. Que una empresa esté recibiendo dinero público y tenga sentencias por despido improcedente no es tolerable, de ninguna de las maneras. Porque si el dinero público va a servir para que… Usted no hablaba de que se respete la ley, no se está respetando la ley. Cuando hay una sentencia que dice que hay un despido improcedente, desde luego no se está respetando la ley. Y en este caso tenemos a una trabajadora que además fue imagen de la empresa para que la empresa pudiera expresar o pudiera contarle al mundo, pudiera hacer publicidad de lo importante que era la igualdad en el acceso al empleo tanto para hombres como para mujeres dentro de su empresa. Se utilizó esta trabajadora de imagen, una trabajadora que jamás ha tenido ni una sola queja, una trabajadora de la que la empresa siempre ha hablado bien y de repente nos encontramos ante esta situación. Por tanto, yo no tengo más remedio, señor consejero, que decirle, uno, sí es la obligación de su consejería, desde el Consorcio de Transportes de Asturias fundamentalmente, llamar a capítulo a esta empresa. Yo valoro mucho que se vaya a reunir con el comité de empresa, creo que no le van a decir nada distinto de lo que le estoy diciendo yo. Esta empresa no puede seguir despidiendo gente de manera improcedente, pero sobre todo no puede dejar a una mujer en una situación como esta, una mujer que lleva más de dos años esperando a que se reconozcan sus derechos, pero no solamente eso, sino que es que la empresa lo que hace es recurrir a una instancia superior en el caso del despido improcedente de la trabajadora y del trabajador no. ¿Cómo puede explicar esa empresa que a un trabajador se le reazmita y a otro no? ¿Cómo puede explicar la empresa que estemos todos los asturianos y asturianas haciendo uso en dos sentidos? Primero, porque estamos dando dinero en nuestro bolsillo cada vez que se utiliza el servicio, pero es que, además, estamos dando dinero de nuestro bolsillo una segunda vez porque hay un importantísimo monto público del que este grupo parlamentario, yo le he pedido alguna vez explicación porque no tenemos todos los datos, las cuentas no nos cuadran de lo que está recibiendo esta empresa y, sin embargo, se permita la indecencia, porque es una indecencia, de trazar esta discriminación tan potente. Pero es que, además, le digo que esta empresa tiene un plan de igualdad que está incumpliendo, esta empresa tiene a todo el movimiento feminista y tiene a todas las mujeres asturianas en contra de estas decisiones que toma, que no es la primera vez que toma estas decisiones injustas. Por tanto, yo le pido, señor consejero, y se lo pido desde este grupo parlamentario, no pueden ustedes seguir dándole dinero público a una empresa que incumple y tiene sentencias de incumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, de ninguna de las maneras. Y si usted considera que hay posibilidades de mediación, yo le digo que sean ustedes capaces de mediar. Lo que yo le explico es que yo he hablado con representantes de esta empresa en Madrid y se niegan rotundamente a escuchar, a negociar o intentar paliar esta gravísima discriminación que se ha dado en el senado de su empresa. Por tanto, cuando un sector dice que no, cuando los responsables se niegan a negociar, las personas que defendemos y representamos a la ciudadanía, tenemos que exigirle al Gobierno que se acabe ni un solo céntimo de euro más para esta empresa, que además creo que si no fuera por el dinero que ponemos todos los asturianos y asturianas para que luego despida a los propios asturianos y asturianas, sería incapaz de sobrevivir y más en la situación que tenemos. Por tanto, señor consejero, tome en serio lo que le digo, tome en serio estas cuestiones que le planteamos, porque no vamos a cejar en nuestro empeño para que se haga justicia y, sobre todo, con los trabajadores y trabajadoras. Nada más. Gracias. Bueno, yo creo que conocía de partida cuál era la posición, pero yo insisto en que el debate aquí lo tenemos que trasladar en el ámbito de nuestras competencias. Y yo entiendo que compartiendo en gran medida lo que se plantea como argumento, como argumento global de qué sucede y si hay un trato discriminatorio. Si hay un trato discriminatorio, evidentemente, por razón de sexo, cualquier vulnerabilidad, creo que es reprobable. Pero nosotros tenemos que ceñirnos al ámbito competencial y contractual que hay en marcha. ¿Qué sucede? Bueno, ¿qué conocimiento nosotros tenemos? Es verdad que hay una sentencia que estima parcialmente el recurso, reconoce el despido de imprecedente y es decisión de la empresa optar por la readmisión o la indemnización. Y eso tiene que dirimirse jurídicamente y, en su caso, plantearse tanto en los ámbitos laborales como en el caso, si hay un incumplimiento de un plan de igualdad, también en las autoridades competentes. Y si ahí eso se atiende, tendrá una derivada sobre nuestra propia actuación o relación con esta empresa y otras concesionarias. Sí me gustaría decirle que, evidentemente, compartiendo absolutamente esa preocupación general, tenemos que ser más nosotros muy prudentes respecto a hacer valoraciones que se dirimen jurídicamente. Yo no tengo, además, los conocimientos jurídicos para, sobre la marcha, hacer una valoración en este sentido. Sí lo hacen, evidentemente, los servicios jurídicos de nuestra consejería y del consorcio de transportes y así estiman, evidentemente, que la situación está en el punto que le describo. Pero sí me gustaría llamar la atención sobre esa segunda parte, que tiene que ver la relación que tiene nuestro consorcio con las distintas empresas de transporte, que en este momento, además, en una situación delicadísima para todas ellas, nos permiten mantener vivo el transporte público, nos permiten mantener vivo el transporte escolar, con todas las dificultades, ahora vamos a hablar también de ello, y no es algo a lo que podamos renunciar, ni a lo que tengamos una alternativa sobre la mesa fácil. Es decir, que nuestras empresas puedan seguir siendo rentables y que lo sean gracias al apoyo público-privado que permite que haya en marcha dispositivos de transporte público, bueno, pues es un equilibrio, es un tejido que más nos vale que funcione, porque si deja de funcionar, quien va a ser perjudicado de todo ello van a ser también los ciudadanos. Bueno, creo que en eso sí no estamos de acuerdo, pero es que yo tengo la responsabilidad de que esto siga funcionando.